Hola que tal de mis queridos amigos amantes al folclore vallenato como todos sabemos si algo caracteriza a Hélder Dayan Díaz es que le gusta dar la oportunidad a los nuevos talentos en tarima el año pasado lo hizo con la pequeña Andrea Sofía quien después de esto se robó el corazón de muchos amantes a este folclore vallenato en la población de San Martín y en esta oportunidad Hélder le dio la oportunidad a la pequeña María José Arias donde en Estados Unidos más exactamente en Orlando Florida pero bueno vamos a ver que tal lo hace María José tocando la acordeón y cantando a la vez ese exitazo que a muchos de nosotros nos gusta Reina Guajira la inspiración del chiche maestre a voz de Hélder Dayan Fiju Hig菜 a voz de Hélder Dayan ¡Viva! ¡Viva!